Música Antes yo era empleada doméstica y ahora soy un estilista. Obtuve esta gran bendición de haber estudiado en Inatec y estudié estética de cabello y color. Ahorita ella está realizándome una hidratación capilar, cosa que es común que yo venga a buscar hacia donde ella porque me encanta la técnica que ella utiliza y porque en realidad ella es la estilista de toda la familia. Música Me siento como persona todavía un poco mejor que me he superado día a día pues haciendo lo que me gusta tanto que con amor atiendo a mis clientes y lo hago porque me gusta. Y gracias a Inatec pues que obtuve este beneficio. Música Somos Tecnológico Nacional Música